Viviendo sueños rotos, yo Ya tú sabes, bro Siendo cada día una exclusión Yo creía que me querían Pero solo me perseguían De mi desesperación Por cambiar la constitución Que nunca defendía Gente como yo Es que en la atopía Nunca moriría Dejando atrás comisarías de policías Sanciones administrativas Que te arruinan la vida Nunca más descansarías Deja de buscar Sal a la calle Ya grita Hasta reventar Vive Chau Y ahora como agua de mayo Toca esperar Escribo esta canción Como salida Mi frustración Cada día una exclusión Si no soy como los de mi nación Pero no me arrepiento Pero no me arrepiento Para nada De lo que soy Mor Paz Siempre me acompañarán Aunque solo te encuentres Debes luchar Cansado de manos armadas Que contra ti disparan De pagar sanciones Por las que no se come Que ya me tienen Hasta los cojones Cansado de gobiernos Que te buscan Y cuyo en que te quitan Lo que buscan Dinero Lujos Y alimentos Solo buscan en tu sueldo Ese dinero Que parece duradero Pero no Y pasa el año Y solo quieres Que llorar Este gobierno Nos exprime Hasta reventar Te dejan en la calle Sin poder Siquiera mirar Atrás Y no te creas Que te van a ayudar Jamás Jamás Jamás